El Barça en cuartos y el Madrid-Guille eliminado antes de la final a 8 de Lisboa. Unos octavos atípicos que dejan al Madrid-Zidane fuera de su competición fetiche. Vamos con la remontada. Pues lo dicho, el Barça pasa, el Real Madrid no. Pero la verdad, Guille, para empezar una conclusión, y mira que ese atípico, pero Barça y Real Madrid no dan para mucho. Al Barça lo poquito le vale para pasar e ir a Lisboa para la final a 8, pero es que Barça y Madrid están muy flojitos en clave europea. Esa es un poco la conclusión que sacamos, que pese a que el Madrid se haya quedado en la estacada y el Barça haya conseguido pasar, probablemente, y hablando, claro, por la diferencia de rivales, porque el Madrid se enfrentaba a todo un poderoso Manchester City, y el Barça, sin embargo, a un Nápoles, que aún siendo un buen equipo, quieras que no, ha ganado, bueno, pues el tener a Messi, ha ganado el tener a Ter Stegen, etcétera, pero estoy de acuerdo, Guille, dos equipos que no dan su mejor nivel, dos equipos que ya no están en el top 3, yo creo, ni siquiera, de equipos europeos, y veremos a ver qué nos depara en estos cuartos, el Bayern será un rival muy complicado y lo veremos aquí, pero desde luego que en estos octavos, ambos equipos, pese a los resultados, han dado imágenes de no ser lo de otros años. La verdad que no, y es que el Barça se va para Lisboa sin ser favorito, frente al Bayern, de hecho, todo el mundo piensa, y más después de la lamentable segunda parte del Barça en el Camp Nou, frente al Nápoles de Gattuso, se va para Lisboa bajo mínimos, Luis Suárez no aporta prácticamente nada arriba, un Griezmann desdibujado dentro del esquema de Setién, y Frenkie de Jong y Messi, tirando del carro también el Leite, que le está dando mucha solidez defensiva al Barça, que por ende también la necesita un montón, porque el juego del Barça prácticamente es inexistente sin el 10. Y hay que hablar del Engliet, eh, Guille, tenemos que empezar a hablar de él, un jugador que tuvo mucha competencia con un Titi cuando llegó Setién, sin embargo, ya está clarísimo que él es el centro de elegido, ya está clarísimo que al lado de Piqué es el que tiene que manejar bien la zaga, pese a que Piqué sea el grandísimo capitán y el grandísimo líder de ella, ha hecho un buen partido, lo decías tú, volvemos a poner los más y los menos, lo estáis viendo en el título del vídeo, obviamente el más en esos octavos españoles se va a quedar en el Barça, pese al partido, pese a no haber sido el mejor del mundo. Guille, comentabas tú esa segunda parte que ha tenido ante el Nápoles, y recuerdo un mensaje que me enviaste durante el partido que me decías, el partido está siendo lentísimo, y yo te dije, ojo al Barça, que no se confíe demasiado, que quedaban 15 minutos, y un par de goles del Nápoles le metí adentro. Un poco la sensación que nos ha dejado este partido es que, vale, bien, Messi, dos, tres razones puntuales por las que ha conseguido llevar el partido donde él quería, De Jong un buen encuentro, sin embargo, Guille, Griezmann desaparecido, el Barça sin encontrar su mejor juego, y un equipo que no acaba de carburar, y tal y como tú decías, frente al Bayern, que le han dosado siete goles al Chelsea, pues parece que no es ni mucho menos favorito. No, y al final, ya no por goles, por resultados, porque sí, el Bayern ha marcado muchos, con Lewandowski marcando más de dos goles, un jugador que ha llegado a la Champions, y sobre todo lleva este año un nivel goleador que es apabullante, sino que el Barça no tiene el plan A, no le funciona, el plan B no sabe cuál es, bueno, pues Setién, por ejemplo, lleva pasando toda la etapa post-confinamiento por Ricky y Ansu, y hoy mete a Monchu, jugador del filial, que sí, lo está haciendo bien, y yo me alegro un montón también por verlo en el primer equipo, antes de Ricky y Ansu, cambios defensivos, el Barça ha empezado con un 4-3-1-2, con Griezmann por dentro, ha acabado con 4-4-2, el doble lateral de la banda izquierda, también a la derecha, con Jordi Alba, Junior, Sergi Roberto, Semedo, Monchu, improvisando, jugando arriba, porque Setién, bueno, pues así lo ha elegido, a mí me preocupa mucho el Barça, porque no es capaz tampoco de tener el juego, de proponer el juego, y el ritmo de partido que quiere, porque el Barça está muy lento, pero es que sobre todo el Barça, más allá de Messi, no tiene gol, porque Luis Suárez, de verdad te lo digo, Guille, a mí me está defraudando un montón esa temporada. Totalmente, hablamos mucho de Griezmann, y es cierto, el partido que hace Griezmann ante el Nápoles es de suspenso, eso es así, pero el partido de Luis Suárez no se queda atrás, y es al final el delantero referencia del Barcelona, porque es cierto que Griezmann ha llegado a marcar goles, los ha hecho, lo hemos analizado en algún vídeo que dejaremos por aquí, que pese a todo Griezmann ha hecho cifras goleadoras, y Suárez, desde luego no se ha sido de su temporada, y desde luego el partido ante el Nápoles tampoco lo ha sido, un jugador que anda desenchufado, un jugador que vale, sí, te hace el gol de penalti, pero luego no es capaz de carburar tal y como lo hacía, así que, Guille, yo creo que hay que ir pensando en un relevo para Luis Suárez de cara al año que viene, de cara al ya, porque está claro que esta Champions, pese a tener a Messi, a tener el equipazo que tiene el FC Barcelona, lo tiene complicado, esas son un poco las conclusiones, hablábamos del más y del menos, el más ya lo has dejado tú antes intuir, se lo vamos a dar, Guille, si no me equivoco, ahora me corriges tú, tanto a Messi como a De Jong, por el partido que han hecho ante el Nápoles. Sí, también se podría colar un poquito la Inlet, porque ha estado muy bien defensivamente, partido serio, de rigor, dando ventaja al Barça en el área propia, pero seguramente sí, Frenkie de Jong, que no es casualidad, ha tenido el mejor partido, o uno de los mejores partidos, con respecto a sus compañeros, en el Barça, cuando no está Busquets, y es que Frenkie de Jong a pierna cambiada, se siente cómodo, recoge el primer balón en fase de salida de juego, bueno, pues se mueve, tiene espacios, combina, y la verdad que Frenkie de Jong empieza a estar dando motivos, para ser la raíz, y el núcleo, del centro del campo del Barça, Guille, y la altura del Madrid, que cayó, ya hace un par de días frente al City, un poco la misma, para España le da, para ganar la Liga Española le da, pero para enfrentarse ante un monstruo, en Europa, prácticamente no, un Madrid perdido, desdibujado, Zidane, que yo no le quito mérito de nada, pero el otro día estuvo, bueno, pues muy mal, muy mal, un decepcionante Zidane, porque es que Guille, ni el equipo mismo se creía, el argumento del plan A, que no se sabía, porque al final, juega Rodrigo, que sí, yo la asistencia del gol, la única que tuvo, pero un Madrid desdibujado, con Kroos virado a la izquierda, en Modric, un partido nefasto, igual que a Semiro, el City se vuelve, a comer al Madrid, esa vez en el Etihad. Sí, totalmente, a todos nos descolocó, fue la gran noticia, la aparición de Rodrigo en el once, no entraba en ningún tipo de quiniela, a mí, sinceramente, y aunque ahora parezca ventajista, porque al final, si a Zidane le llega a haber salido, y Rodrigo hace un hat-trick ante el City, probablemente Zidane sería, ahora mismo, el mejor entrenador, no del mundo actual, sino de la historia, o sea, se la jugó, le salió mal, está claro que le salió mal, yo creo que, a ver, ninguno entendemos muy bien el porqué, si Rodrigo no te ha funcionado en la derecha, durante toda la temporada, y ahora que está Asensio, le puedes poner ahí, y dibujar un dibujo, que bueno, era el normal, entre comillas, sin embargo, a mí, me sorprendió muchísimo la ausencia de Valverde, me sorprendió la ausencia de Isco, sinceramente, creo que iban a jugar ambos, y al final, se la jugó con sucesión del campo clásico, no ese Casemiro, Kroos, Modric, que tanto y tan buenas alegrías ha dado en la Casa Blanca, pero lo que está claro es que ante el City, no le salió al final, aquí llega el menos también, el menos, obviamente, es para Varane, porque hizo un partido, que es totalmente para borrar en su carrera, son dos fallos grotescos en defensa, que condicionan el partido totalmente, porque suponen el primero el 1-0, y luego el 2-1, así que son dos fallos terribles, pero también, y analizando un poco lo que está por detrás, el juego del Madrid no era el correcto, no sabía salir de la presión del City, que lo hizo muy bien, porque lo adelantó mucho, y también hay que reconocer que, sinceramente, el primer gol, Varane lo hace mal, pero el pase de Courtois, tampoco hay que lo entienda, sinceramente. No, al final, a ver, el Madrid, no solo Varane, no solo se puede entrar en la caída del Madrid, en Champions, en Varane, por ejemplo, bueno, la temporada de Hazard, es nefasta, para un jugador, que ha costado a la millonada, que ha costado, que se supone que era, bueno, pues el artífice, y el gran atributo del Madrid, en la delantera, hablando de espacios, de desmarque, de desborde, llegando para acompañar a Karim Benzema, y es muy discreto, es verdad que está jugando lesionado, que está jugando infiltrado, pero, aún así, el de Hazard, no está dando más motivos, por ejemplo, que Vinicius, que se quedó en la grada, ni un minuto, del gran Vinicius Junior, que tenía mucha fe en el partido, lo puso en Twitter y en redes sociales, pero no le sirvió de nada, porque, no jugó ni un minuto, Guille, al Barça y al Madrid, no le dan Europa, no le dan Europa, el Barça, ha tenido la suerte, y yo digo suerte, no sé si tú piensas igual, de pasar a la final de Lisboa, aunque, la verdad, que físicamente, los españoles, están llegando muy mal a Europa, a ver qué pasa con el Atleti, pero tanto Barça y Madrid, ritmo lento, y se le ha hecho, se le ha hecho, muy largo el partido, tanto a Setién, como a Zidane. Yo creo que se les está haciendo largo, la forma en la que han vuelto, porque al final hablamos, de unos equipos, que es verdad, que han competido muy bien, en la etapa post confinamiento, sin embargo, como ha habido un periodo de tiempo, más o menos, de una semana y media, en lo que no había que hacer nada, y había que dar vacaciones al futbolista, no les ha venido bien, no les ha venido bien, porque vemos futbolistas, que están un poco con el chico cambiado, errores grotescos de verano, los errores de Barán, son errores de verano, de un torno de verano, que solemos ver, el típico International Cup, que se juega en Miami, al final, yo creo que ha condicionado, oye, que al igual que decimos esto, tanto los jugadores del City, como los jugadores del Nápoles, como los jugadores, de cualquier otro equipo, que hemos visto, han tenido el mismo problema, lo han solventado, como habrán podido, pero está claro, que a día de hoy, parece que los españoles, están en un escalón por debajo, Guille, cerrando el vídeo, y anticipamos ya, que haremos un vídeo, de a ver quién es el favorito, para esta Champions, porque es un tema, va a ser interesante en mi opinión, yo creo que el Barça no lo es tampoco, el Barça pasa a cuartos, el Barça se va a enfrentar al Bayern, llegará ya a la previa, pero oye, partido cuanto menos, muy grande a nivel europeo, totalmente, Bayern-Barça, vaya partidazo que se viene, y tirando de lo del Madrid, para mí el City, por lo que ha demostrado ahora, en la vuelta del fútbol, en la Champions, para mí serio candidato, para ganar la Copa, si no, el máximo favorito, mínimo tenemos que dar la referencia, y darle los galones que se merece, Guardiola, primer entrenador, que consigue eliminar a Zidane, como entrenador del Real Madrid, en la Copa de Europa, así que, aunque solo sea por eso, tiene que ser uno de los grandes favoritos, para llevarse la competición, Guille, dejamos por aquí el vídeo, el más se lo lleva esta vez, el Barça, el menos se lo lleva el Madrid, lo habréis visto, dentro de poquito, nos vemos con más Champions, dentro de poquito más, sigue la Champions aquí, un besito, chao, un abrazo,